Llega a las 11 menos cuarto, 11... Tampoco era normal dos puntos en todo el rato. Muy bien. Volve. ¡Hani R1, G1! ¡Hani R2, G1! En 0出来서 3 final! ¡Hani R2, G1! ¡Hani R2, G1! ¡�� arreta! ¡Muy bien, Óscar! ¡Muy bien, esa suspensión! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien, bien tirado! ¡Muy bien, Oscar! 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 ¿A quién le gusta el polo, eh? Entrar con contacto, con contacto, y así sabe dónde está. Y hasta abajo. ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien, José... Gracias.